A mí la última. A ver, aviso. Mucha gente anotándose por el asado para el Día del Padre. El jueves hacemos el sorteo. Si no lo sabes, tenés que mandar tus datos. Nombre, apellido, tres últimas del documento y la palabra asado al 351-859-0858. 351-859-0858. Un montón de dolorcito. La palabra asado es como que te... Asado ya te predispone. Sí, y no cualquier asado, es un asado groso, groso. Porque, por ejemplo, yo el sábado compré carne con mis amigos, la metimos en el horno y era medio chiclosa la cosa. Así que esta es carne increíble. Estamos viendo a... ¿No qué se dice? O sea... Hay ahora memes en... ¿Dési Casillas? ¿Es otra cara? En Twitter hay las diferentes caras de Dési Casillas, depende de cuándo lo vienes, ¿no? O sea... Ay, ya... Me, 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 me... Como que patitiezan. Ay, Dios. O sea, bueno, el gusto de cada uno, pero transformó la cara. Sí, es totalmente distinta a 10 años atrás y a 5. ¡Guau! Y a 2 también. 351-859-0858. Para dejar sus datos, la palabra asado para participar. Chicos, tengo datos del mundo animal y cómo... Con esto de la pandemia, el coronavirus y cómo la gente se guardó, cómo ha cambiado el mundo animal. Aprovechan la falta de personas para tomar territorio. ¡Ay! Se han podido haber delfines, por ejemplo, en el puerto de Cerdeña, cosa que no pasaba hace 20 años. ¡Oh! Y medusas en los canales de Venecia. Y hasta cocodrilos enormes paseando por Cancún. En los canales de Venecia también se vieron delfines. ¿Delfines, claro? ¿Sí? Sí. ¡Ay, mi amor! Claro, dicen acá no hay humanos. ¿En Cocún? ¿Raya? ¿Raya? ¿Qué dijiste en Cocún? Bueno, en Cancún, querida. Están ancianos. Cocodrilos enormes paseando en Cancún, haciendo cucún. ¿Qué dijiste? ¡Cocún! Cocún era una película, ¿verdad? La película de los 90. También se recibieron noticias muy alentadoras sobre animales salvajes que aparecieron y que se creían extintos, como la civeta de... ¿Qué dijiste? ¿Un tinto? No, se creían extintos. ¿Qué habla de deporte? La civeta... Están todos confundidos. ¿Qué le pasa? La civeta de Malabar es una... No sé qué es eso. Una especie... ¿De quién? Es una especie de zorro. Yo pensé que era un lugar. Que se lo creía extinto. ¡Ay, tú vas a hacer cuando sale la luna! Hoy están las dos más estúpidas que nunca. ¡Ay, mierda! ¿Qué me dejan terminar? Fue captada por un video tomado por un transeúnte en la calle de la India. No sé qué dijiste. Es un mamífero pequeño, la civeta de Malabar, más bien. Con rayas sobre su lomo. Como un zorrito. Como vos. Es pequeño y con rayas. Soy una civeta. El último ejemplar fue visto por última vez en la década de los 80 y ahora, con el coronavirus, con que la gente se quede en casa, apareció en los bosques. También apareció un lobo gris. Después de muchos años, esta especie de lobo no aparecía. Los primeros días del 2020, fue visto un lobo gris que apareció en la ciudad del norte de Francia. El animal fue captado mediante una cámara infrarroja en la ciudad. Se cree que bajó de la zona montañosa en busca de una pareja con quien aparearse. Aparearse. Que te comen lobisón. Que buscó, buscando con quien aparearse, salió el lobo. No, pero la gente lo... No, y se protegen de cazadores, etcétera. Animales que se creen extintos a veces y aparecen pobrecitos. Con esto, viste, no hay demasiado movimiento y se animan a salir. Por ejemplo, la tortuga laúdo, que llegó a desobar antes de tiempo, chicos. Desobar, o sea, deja los huevitos. Claro, en las costas de México. Este tipo de tortugas... Del latín. Que mide más de dos metros de largo, mide la tortuga. Por casi un metro y medio de ancho, las costumbran llegar a estas costas para desobar a mediados de mayo. Pero se adelantó. Debido a la ausencia humana en las playas, este ejemplar depositó 112 huevos los primeros días de abril. El desob es un acto estacional y no se registran hechos similares. Se estima que estos desobes anticipados se pueden producir en otras zonas alejadas para evitar contacto con la gente. La famosa, perdón, vida de tortuguitas bebés que luchan para llegar al mar antes que se la comen los pájaros. Pobrecita. No, no entendí nada de lo que dijiste. Bueno, mirá, acá... ¿Qué le pasa, mamá? Pobre. Que ahora los animales están tomando protagonismo y salen especies que se creían extintas porque no hay actividad humana. Bueno, acá a la vuelta en el río, ahí cerca de la Casa de Gobierno, aparecieron ahí unos peces que no estaban antes. ¿No vieron los vivos? No, se los van a comer. Las carpas. Las carpas. No, eran otras, pero eran los bigotudos. Acá en el parque apareció a ver dos. Bueno, estos son osos. Bueno, madre. Estamos todos hechos unos osos con la cuarentena, lo que hemos tomado y comido. Bueno, bien, por la naturaleza que está tomando protagonismo en el mundo y gracias al... Bueno, las desgracias del coronavirus, pero por esto de que... Pero ellos agradecen, los animalistas agradecen. Como no, no se contacten. ¡El primero, ya fue el primero! Pero chicas, se me van a tomar como una estufa. En ese, con la primera voz, Koki Ramírez, con los coros, Benvian Díaz y Mavi La Cobara. Una siesta pura orquesta. LX 95.1. Reserva tu entrada. Antes que se agote. Soy una luvia llena.